Siempre he disfrutado de los deportes. Cuando era chica, me gustaba practicar distintos deportes. Y ahora, lo sigo incluyendo en mi rutina. Combinar tipos de entrenamiento es una excelente forma de disfrutar el deporte. Como al desayuno, tienes que encontrar la combinación que te hace disfrutar más. ¡Muévete con fitness!